Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia y soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor de la Universidad. Vamos a dedicarnos hoy a tomarle el pulso a un tema importantísimo, como dice el Estado de la Salud en Colombia y de los colombianos. Para este programa vamos a contar hoy con la presencia de dos expertos en este tema, en este asunto. Uno de ellos es Mauricio Torres, médico, profesor de la Facultad de Medicina del Área de Salud Pública. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. También nos va a acompañar en el día de hoy Jaime Arias Ramírez, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, y es médico de la Universidad Javeriana con especializaciones en medicina preventiva, salud pública y administración. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Bueno, Mauricio, quiero arrancar contigo con esta pregunta. ¿Uno podría preguntarse cuál es el estado general de la salud en el país? Sí, claro. Es, digamos, una pregunta pertinente desde el campo de la salud pública y creo que es hoy un tema de mucho debate, tanto en la coyuntura electoral como en los debates que la sociedad viene haciendo. Se viene hablando persistente en el país de una crisis de salud y los mismos candidatos a la presidencia sostienen eso. Hay una crisis de salud en el país, hay una crisis del sistema de salud y eso requiere, entonces, ubicar cuáles son los problemas y ver cuáles son las salidas para salir de esa crisis. Jaime, en los últimos años, quizás en la última década, había un debate intensísimo sobre muchas de las empresas prestadoras de servicios de salud. ¿Van, vienen, se quiebran, no se quiebran? ¿En qué condiciones aparecen? ¿El estado interviene, no interviene? Y para muchísimos colombianos el problema de la salud pareciera no mejorar. ¿En qué estamos? No, pues estamos en una crisis larga, como están casi todos los países del mundo en el tema de salud, porque los cambios de las sociedades, de las poblaciones, de la tecnología han sido intensos. De manera que muchos países, inclusive países como Inglaterra, con el sólido sistema nacional de salud, tienen crisis, también Colombia. Y claro, una crisis que no solamente es financiera, tiene que pasar por las EPS, por las aseguradoras, que son las articuladoras del sistema. Pero las crisis no son malas, si se sabe manejar. Al contrario, son una oportunidad para ir haciendo ajustes, para irse adaptando a las nuevas exigencias. Y yo creo que en eso estamos. Sí, la crisis existe y seguirá por muchos años. Esa no la vamos a resolver de la noche a la mañana, y mucho menos con una reforma legal como algunos pretenden. Si estamos en una crisis de larga duración, por llamarlo de alguna manera, Mauricio, ¿esto está reflejando que el Estado colombiano asume la salud como una política de Estado de forma muy seria o no? Pues digamos, nosotros tenemos una política de Estado que se configura a partir de la Ley 100 de 1993, que eso es una particularidad en el país, porque yo creo que tenemos pocas políticas de Estado. Pero en materia de salud podemos decir que tenemos una política de Estado. El asunto es qué ha pasado luego de 25 años de desarrollo de esa política de Estado, que evidencia ya unas crisis profundas, una profunda deslegitimación social, unos graves problemas institucionales, y lo peor, que es una situación que tiene efectos muy negativos sobre el Estado de salud de la población colombiana, que sería lo central, digamos, como dice el doctor Arias, no es solamente el tema financiero, la crisis, la crisis tiene múltiples aristas, y desde el punto de vista de la salud pública, lo que nos interesa más a nosotros es mirar la situación de salud de la población colombiana, y ahí hay problemas hondos que deben ser vistos y atacados, y que eso requiere unas estrategias distintas a las que hemos venido desarrollando durante estos 25 años. Jaime, hace un momento planteabas que esto no se resuelve con simples reformas legales, y que requiere, digamos, ser pensado de una manera distinta. En los últimos cinco años, cuatro años, el ministro de salud del segundo gobierno de Santos, Alejandro Gaviria, intentó hacer una gran reforma, un gran cambio, para muchos ha quedado a medias. ¿Qué es lo que habría que plantear como grandes reformas? Bueno, yo creo que el ministro Gaviria sí ha hecho muchos cambios, son cambios graduales, evidentemente, como se deben hacer, ha tocado puntos neurálgicos. Voy a mencionar uno solo. Por primera vez, plantear el modelo de atención primaria, pues avanzado, moderno, que fue una falla que cometimos. Yo fui uno de los congresistas de la ley 100. No hicimos cambio del modelo médico, y Colombia siguió con un modelo médico del siglo XX, obviamente, muy complicado, que es hospitalario, medicalizado, de especialistas de alta tecnología. Ahora, por primera vez, se plantea eso que se llama el MIAS, Modelo Integral de Atención en Salud, que le dará un vuelco a la atención médica, en el punto donde se juntan los pacientes con el sistema, a través del médico, de familia, del equipo de salud primario. Pero son muchos otros los cambios que ha hecho el gobierno actual. ¿Qué tal, por ejemplo, crear el ADRES, que lo creó en la ley del plan, que es esa tesorería única, que va a terminar haciendo el recaudo, como creo que debe ser, de todos los recursos, cerca de 50 billones de pesos, que va a distribuir esos recursos, que va a hacer giros directos, ya los está haciendo. Ese es otro de los cambios. La habilitación de las EPS financiera, es decir, ustedes pueden operar, si reúnen estas condiciones financieras, y ayer salió un decreto de una habilitación técnica, donde dice, esta es la forma de ustedes gestionar. Bueno, y podría mencionar muchos más. Yo creo que ha habido grandes cambios, pero hacer una reforma de la noche a la mañana, es decir, borrón y cuenta nueva, en un sistema tan complejo como el de salud, sería una verdadera locura. Entraríamos en una situación verdaderamente caótica, hasta el punto que ya, inclusive los candidatos presidenciales, que han hablado de acabar con el aseguramiento actual, y montar en cada municipio una aseguradora, y dicen, no, esperemos un poquito, hagamos una transición. Porque saben que meterse en este lío, desbaratar un esquema, que hoy opera para 49 millones de colombianos, no es tarea fácil. Si ha habido unos cambios paulatinos, graduales, como los que han venido presentándose durante el gobierno Santos, seguimos todavía allí esperando unos grandes cambios. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían esos grandes cambios? Lo que pasa es que, digamos, durante estos 25 años, se han hecho dos reformas, pero realmente esas reformas no han hecho los cambios estructurales que se requerirían para ir en otra dirección. Digamos, la característica del sistema de salud colombiano es el tema de tener una matriz de aseguramiento con intermediación. Eso no ha sido tocado en ninguna de las dos reformas. Y aparece, como último, la ley estatutaria de salud, que lo que plantea es que el sistema de salud debe garantizar el derecho a la salud para los colombianos y las colombianas. Digamos, lo que hoy se discute en el país de manera importante, si es con esa matriz de intermediación que se puede avanzar en otra dirección. Por ejemplo, lo que dice el doctor Jaime, que es muy importante, se requiere un modelo de atención de base de atención primaria en salud, que requiere equipos de salud directamente en lo territorial, configurándose en las puertas de entrada para el sistema. Eso del MIAS funciona en clave de intermediación y aseguramiento y eso dificulta el desarrollo de ese modelo de atención primaria en salud. Entonces, avanzar en esa vía, que es lo que requeriría el país para desarrollar reales procesos de promoción y prevención, necesita afectar profundamente esa matriz de intermediación. Si miramos el territorio nacional por completo, es absolutamente heterogéneo. Una cosa es lo que sucede en las ciudades y otra es lo que sucede en los territorios apartados. Yo no puedo tener una política absolutamente homogénea para territorios absolutamente diversos y para poblaciones diversas. Yo tengo que tener una lectura de lo territorial que permita comprender las necesidades de salud de esa población y a partir de ahí dar respuestas con esas particularidades. No puedo tener una propuesta única, homogénea. Entonces, digamos que ahí está un punto grande de discusión que tiene que ver con la figura que tenemos de modelo de aseguramiento y intermediación. Y hoy lo que se plantea es que para avanzar en otra dirección se requeriría cambiar eso, modificar eso. Claro, eso requiere hacerlo paulatinamente. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Pero si no avanzamos en esa dirección, es posible que en 25 años más estemos en una situación parecida o peor. Bueno, si tenemos este contexto, hay que preguntarse, en este cambio de gobierno, ¿qué propuestas parecen aparecer o ser contundentes frente a esto? ¿Tú cómo lo has visto, Jaime? Pues yo veo que en general los candidatos han planteado mantener el modelo de aseguramiento con la excepción del doctor Petro. Los demás candidatos lo cuestionan porque nadie puede ignorar que hay problemas serios. Pero ninguno ha llegado a decir fuera del doctor Petro que hay que cambiar radicalmente el modelo. Voy a referirme al doctor Petro con todo el respeto. A mí no me gusta Petro, pero lo respeto porque así es la democracia. Él ya hizo su piloto, digamos, cuando estuvo en la Secretaría de Salud de Bogotá y ya nos mostró lo que sería. Bogotá tiene una EPS pública, pública. Bueno, no es tan pública porque tiene un pedacito, hoy día es el 11% privado. Y esa EPS que se llama Capital Salud fue funesta en la administración del doctor Petro. ¿Por qué? Precisamente porque se ha demostrado que en un sistema tan complejo como el de salud el sector público es menos eficiente, tiene muchos problemas, como también tiene el privado, pero el sector público mucho más. Ahí vemos el caso de Sabía Salud en Antioquia. Es un verdadero desastre. Es la EPS que más pérdidas está produciendo. Entonces, esto de la intermediación no lo cuestionan los candidatos, excepto el doctor Petro, quien, entre otras cosas, a través de su fórmula vicepresidencial ya venía diciendo que esto hay que hacerlo con una transición. Es decir, cambiar, volver al pasado. El pasado no fue bueno. Los que somos más viejitos conocemos el pasado. Yo fui presidente del Seguro Social, que era un gran instituto, pero era el intermediario, a pesar de ser público, como también Capital Salud es una intermediaria pública. El problema es que entre dos males, el menos malo, diría uno. El menos malo es el sector privado. Se ha demostrado, las EPS que funcionan mejor suelen ser las privadas, lo cual no quiere decir que lo público sea malo, ni mucho menos. En este campo específico de la salud, lo público no ha funcionado bien en Colombia. Esa es una realidad. Pero, por ejemplo, Mauricio Fajardo, Sergio Fajardo también ha planteado un acceso a citas básicas y a partir de allí una especie de atención primaria, una atención primaria que vaya escalando hasta atención más especializada. Y, por ejemplo, el candidato Germán Vargas ha planteado unificar los regímenes contributivos y subsidiados. ¿Qué pasa con estas propuestas? Sí, lo que pasa es que es lo que dice el doctor Arias. Realmente, cuando uno analiza los programas de salud de las campañas, lo que se encuentra es esas dos tendencias, digamos. El grueso de los candidatos lo que plantean es un ajuste al sistema, ¿cierto? Y la propuesta de Petro sí es más de fondo estructural porque afecta la matriz de intermediación, ¿cierto? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es eso. O sea, frente a esta crisis profunda reconocida por todos los candidatos a la presidencia, ¿cómo avanzar en otra dirección? Lo que dice el doctor Arias, yo disiento de él en el sentido de que decir que lo privado es superior a lo público en salud, ya tenemos 25 años de recorrido con la ley 100 y lo que se demuestra de lo privado es que es igual o más ineficiente y corrupto de lo que se mostró en lo público. ¿El caso Palacino sería la muestra de ello? No, pues muchos casos. O sea, el fraude de las EPS con el FOSIGA al hacer el recobro de medicamentos no pos el caso de Palacino. Bueno, varios casos que demuestran, ¿cierto? Y la ineficiencia permanente demostrada por las reclamaciones de la ciudadanía, ¿cierto? Entonces, cuando se pone lo público en el escenario no quiere decir retornar al pasado porque Colombia nunca construyó en la práctica histórica un sistema nacional de salud. Nunca tuvimos eso porque siempre estuvieron fragmentados los tres subsistemas. Nunca hubo una integración. La pregunta que hoy nos hacemos es ¿para qué la intermediación en el sistema de salud? ¿Para qué? Las funciones que la ley 100 le asignó a las aseguradoras hoy prácticamente están diluidas el tema de la afilación, del recaudo, del pago. ¿Por qué no tener un fondo único como el ADRES manejado por el Estado y hacer una contratación directa con una red integrada de servicios tanto público y privado donde se desarrolle el modelo de atención primaria en salud? Esa es una vía que podría conducir a otra situación en el sistema de salud colombiano. Pero digamos, si no se discute, si no se revisa el tema del aseguramiento en el país, no va a ser posible andar por otra vía porque lo que va a hacerse va a ser en términos de maquillar, de ajustar lo que tenemos, ¿cierto? Y claro, coincido, tiene que ser un proceso de transición. Eso no puede ser de la noche a la mañana. Hay que ver los mecanismos de transición. Además, acá hay regímenes distintos de aseguramiento. Hay que ver cómo se haría ese tránsito. Pero la pregunta y lo que se plantea hoy en muchas investigaciones académicas es que el elemento de la intermediación no le aporta al sistema de salud y por lo tanto requerimos superar esa matriz intermediaria en el sistema para pasar a un modelo distinto. ¿Se podrían considerar las propuestas, por ejemplo, como las de Germán Vargas o la de Iván Duque que además propone que las EPS reduzcan sus deudas y evitar los retrasos no mayores a 90 días como propuestas de mayor eficiencia o no? A mí no me gusta hablar mucho de dinero porque la gente dice la salud no es un negocio o no hablen de no, pero el dinero está ahí, todo tiene unos costos enormes. Colombia se gasta 250 dólares por habitante al año al año en salud y tiene un plan de beneficios prácticamente ilimitado y cubre a 48 millones. Los países vecinos, estoy hablando de Chile, Argentina, Brasil, México, gastan tres veces más o dos veces más fuera de Estados Unidos es una locura, son 8 mil dólares. Entonces, con tan poco dinero estamos haciendo un gran esfuerzo. Al sistema de salud de Colombia le está faltando por lo menos entre uno y dos puntos del PIB para poder atender lo que en este momento debería atender. Entonces, el tema de la deuda, la deuda comienza con el adres o anterior fosiga que le ha dejado de pagar a las EPS en los últimos diez años ocho billones de pesos de los famosos recobros. Ahí está y lo ha tenido que aceptar el propio ministro de salud. Esos ocho billones de pesos son los que se van corriendo a lo largo del sistema. Es el no pago de EPS a EPS y de EPS a sus proveedores, a sus funcionarios, a sus médicos. Esa es una crisis económica pues absolutamente clara. Germán Vargas ayer así dijo alguna vez que él estaría dispuesto a buscar esos ocho billones de pesos. Bueno, si aparecen los ocho billones de pesos tienen que circular para pagar esas deudas. De lo contrario va a ser muy difícil porque cada año las EPS dejan de percibir 1.5 billones aproximadamente como se acaba de constatar con los informes de la supersalud y esos dineros quedan ahí en el aire. Nadie responde por ellos. Entonces, esa es una crisis muy fuerte la financiera y que se refleja en todo el sistema porque esto es como un reloj donde hay muchos la EPS articula pero hay una cantidad de piezas y todas finalmente pierden. Entonces, ese es un punto que los candidatos pues no han planteado mucho. Yo no sé qué ha dicho Iván Duque sobre la deuda si estaría dispuesto a que esa deuda se cancelara pero no es decir mire, pague porque es que no hay de dónde pagar. el punto que enuncia el doctor Arias es importante porque la pregunta que uno se haría ahí es ¿qué pasaría si en el sistema de salud en Colombia ese monto de dinero tan enorme que va hacia las aseguradoras fuera dispuesto más bien directamente para el desarrollo directo de un modelo de atención con base en atención primaria en salud? Es decir, ¿por qué un sistema de salud tiene que destinar recursos tan enormes para unas empresas de intermediación? La característica, una de las características del desarrollo de la ley en Colombia es que incrementó los recursos de salud en el país. Colombia hoy está alrededor del 7% del PIB dedicado a salud que es una cuantía intermedia en la escala mundial. Con esos recursos nosotros podríamos hacer cosas suficientes para atender los principales problemas de salud en el país. Se sabe que el 80% de los problemas de salud de un pueblo se resuelven sobre la vía de la atención primaria en salud y no sobre la atención especializada y de alta complejidad. Si nosotros utilizamos esos recursos tan importantes no para que se nos vayan en la intermediación, no para que se nos vayan en la atención de alto costo, sino para dedicarlo a desarrollar de manera amplia la estrategia de atención primaria en salud para detectar los problemas a tiempo, para desarrollar la promoción en este país, tendríamos un estado de salud en Colombia absolutamente distinto. Por eso es que es clave en el país discutir esa matriz estructural de la aseguramiento y la intermediación para ir en otro sentido. No es posible que en el país sigamos destinando tantos recursos para la intermediación cuando tenemos tantos problemas en salud que podrían ser resueltos precisamente con ese dinero utilizándolos de manera adecuada. Frente a eso ¿tienes algo que decir? Claro, de cada 100 pesos que recibe una EPS al mes, en ese mismo mes gasta 98 pesos, esto no son datos de Acemi, sino de la Supersalud, 98 pesos en pago de servicios de salud. O sea que la intermediación serían dos puntos, que le quedan a la EPS para administrar, para pagar deudas, para modernizarse. Eso de que el intermediario se fue quedando con la plata no es realmente cierto. Hubo una época en que las EPS ganaban más años 95, tal, fue el crecimiento de salud. Hoy día las EPS dan pérdidas y no se pueden salir del negocio, porque de la salud no se puede salir una EPS como mucha gente cree, no, si están malos salgas, no se pueden salir, hay muchas que están quebradas hace varios años y están ahí. Entonces, yo creo que hay que entender cómo funciona el sistema de salud. Lo de la intermediación, pues en muchos aspectos se ha acabado, es cierto, la afiliación hoy es al sistema, no a la EPS, el recaudo lo puede hacer el gobierno, el dinero llega a unas cuentas maestras en el ADRES, de manera que yo no veo la intermediación, se hace para cosas muy importantes, por ejemplo, para organizar las redes, para responderle al afiliado por la atención en salud, para pagar las incapacidades, la licencia de maternidad, la intermediación no es la intermediación financiera, esa se está prácticamente acabando en Colombia por eso yo no veo muy claro el panorama que presentan muchos sectores muy respetables de borrón y cuenta nueva, porque ¿cuál es la cuenta nueva? El doctor Petro dice hacer una EPS en cada municipio, yo pues eso no me lo imagino, me parecería terrible, otros dicen no, hagamos una super EPS, es decir, un seguro social, un instituto de seguros sociales como tienen otros países de América Latina, esas soluciones han demostrado no ser buenas, entonces el problema no es, aquí el asunto no es decir que no hay problemas, sí hay problemas, pero hay que buscar unas soluciones que sean racionales, que sean tranquilas, porque lo contrario nos metemos en una politización de la salud, que a mí no me parece buena. Pero mire que el doctor Arias da razón un poco de que debe ser revisada la intermediación, es que prácticamente si uno mira las funciones que tenían las aseguradoras ha desaparecido, ¿cuál es el plus que le está aportando las EPS a la salud del país? No hay plus, o sea, el país podría tener un recaudador estatal que gira directamente los recursos a una red integrada, tanto pública como privada, o sea, la figura de intermediación es una figura que hoy sobra y que por el contrario pone problemas. Ahora, el planteamiento de la campaña de Petro no es tener una EPS en cada municipio, no, para nada, porque el planteamiento tiene que ver con eso de recaudo estatal y contratación con una red integrada público-privada, lo que está planteando es una regionalización a través de consejos de salud que dirigiría la política de salud, entonces yo creo que aquí salen argumentos suficientes para decir que sí es necesario revisar la intermediación en el país, que es posible avanzar en otra dirección, que experiencias como la que tuvo Bogotá que mostró que sí es posible implementar un modelo de atención primaria en salud de base territorial atendiendo a la población con equipos de salud, es posible, pero que la matriz de intermediación interfiere incluso en el desarrollo del modelo y por lo tanto requiere ser superada en un proceso de transición, ¿de acuerdo? Tiene que ser un proceso de transición porque eso no puede ser de la noche a la mañana, pero si no vamos en esa línea no vamos a salir de esta crisis profunda que tenemos ya y que cumple 25 años. Jaime. Pues es curioso porque yo creo que a la gente hay que oírla, las dos encuestas más importantes que se hacen en Colombia, serias encuestas, no sondeos de opinión, encuestas cada una con más de 20 mil personas preguntadas, coinciden, es la que hace el Ministerio de Salud cada año con 23, con una muestra de 23 mil personas y la que hace el DANE que es la encuesta de calidad de vida, en las dos el 80% de las personas responde yo estoy contento con mi EPS, yo la recomendaría, claro, es una cosa muy distinta salir a la calle a hacer una encuesta de opinión, ahí si la gente dice, yo estoy de acuerdo con el profesor, este sistema está deslegitimizado, etcétera, pero la gente está tranquila con su EPS y no es que sean perfectas, tienen que mejorar en los próximos 20 años. La calificación no es de EPS, es de el prestador. Nos quedan tres segundos. Del prestador. Así que Jaime, concluye. Bueno, yo creo que el sistema de salud de Colombia es uno de los más interesantes de América Latina y del mundo, que debe preservarse, pero que debe estar reformándose permanentemente de acuerdo a las necesidades del momento. Mauricio. El sistema de salud colombiano tiene una profunda crisis y debe ser replanteado estructuralmente y la base de ese replanteamiento tiene que ver con cambiar la matriz de aseguramiento intermediario. Bueno, hemos llegado al final de punto crítico con uno de los problemas más interesantes que tiene el país para resolver a futuro y que afecta a toda la población colombiana. Mauricio Torres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Jaime Arias, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muchas gracias. de Punto Crítico.